Y se unieron a Voces de San Pedro de Cucuy para tener una voz propia en todos los medios. Y aunque no reconocida, o sí, esa fue la primera radio satélite y de ella nacieron hoy muchas que tienen voz propia, que tienen, algunas hicieron comercialmente algo que tiene que ver con todas, todas, locutores, locutoras que crearon todo y en eso toda la radiofonía sanpedreña hoy está cumpliendo 30 años. 30 años de que esta comunidad de San Pedro de Cucuy tiene voz propia. Hoy también es el día del maltrato a los ancianos. Así que deberíamos ver esa situación que podemos, acá tenemos un hogar de ancianos en el cual revisemos y vamos a ver cómo los tratan. También hoy es el día del libro, cosas que tienen que ver con nuestra comunidad. Dejándolo parroquial, digamos, no puedo quedar exento de lo que ha sido estos días la quita de las pensiones por discapacidad que dieron a más de 80.000 personas en esta Argentina de Cambiegos. En esta Argentina que le dicen no a los derechos de cada uno de los ciudadanos. a esta Argentina que nosotros robábamos y hacíamos un montón de cosas y sin embargo dejamos un plan cunita. Qué furor en el mundo y que acá en Argentina se ha permitido que un juez las guarde a todas, las queme, no sé qué hace. Y de ahí vamos al maltrato laboral. Aquí en esta municipalidad de San Pedro de Bucuy, por estos momentos se está viendo gente, empleados de ustedes, que ustedes propusieron obviamente y que hoy me han reducido sus sueldos. ¿Qué le dijeron? Si está de confort no tengo su sueldo, vaya y reclámenle al Intendente. Le hacemos la notita y vaya y reclama. En esta Argentina que parece que tiene todo y no tiene absolutamente nada. En esta Argentina en donde se quitan cosas, se sacan cosas, pasa de ser un error involuntario. En donde el neoliberalismo hace mella en cada una de las cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos de todos los ciudadanos. Sigo denunciando esta quita de pensiones por discapacidad a estos chicos que muchos dicen los chicos con síndrome de Down pueden trabajar. Yo quisiera saber cuántas empresas lo han tomado, cuántas empresas se jugaron para tomar a cada uno de los ciudadanos con síndrome de Down y cómo es la realidad de cada uno de los chicos que realmente los padres son mayores y no pueden mantenerlo. Esta quita de pensión venía a ser una solución para todo eso. Y es mentira que digan que estas pensiones se daban en un tiempo en donde se hacía política y para hacer política se daban esas pensiones. Estamos diciendo que esa gente que trabajó en pensiones, esas empleadas que trabajaron en pensiones, esas psicólogas, todas esas personas que trabajaron, que pusieron su sello, que pusieron su marca en cada una de las pensiones, porque las pensiones no se dan gratuitas. Las pensiones hay que hacer los trámites, hay que presentarlo, se va a revisar, se la hace como corresponde. Entonces, hoy deliberadamente se les quitó esa pensión, deliberadamente se dejó sin derecho y ahora alegremente dicen que vaya, le dan un teléfono y que vaya a reclamar. Pues que saquen todos los empleados de todas las direcciones de acción social y vayan a revisar cada uno a su casa, cada una de estas cuestiones que tienen que ver con haber dejado sin efecto estas pensiones. Así se estaría trabajando para restablecer ese derecho que realmente se dejó sin efecto. Así estamos en esta Argentina, así estamos en esta ciudad, así estamos en esta provincia, en donde realmente hoy se le adeudan desde el mes de marzo los sueldos a los docentes que han trabajado todo este tiempo. Y vamos a ver las planillas suplementarias, las planillas no sé qué, las planillas de todos lados y vamos a hacer tal vez un poco de justicia. Esa es la situación por la que hoy Argentina está endeudada. Argentina no da más, Argentina tiene que levantarse de una vez por todas y hacer estas situaciones que están dejando sin, vulnerando todo y cada uno de los derechos que adquirieron durante tanto tiempo. Y hoy se habla también de quitarle las pensiones a los chicos que han hecho la guerra de Marmina. Ojalá, ojalá sea solo un dislate, ojalá sea solamente un speech o algo de las redes sociales, ojalá. Y ojalá este presidente entienda que hay niños con discapacidad que necesitan de este gran, pero gran salvataje que es para cada una de las situaciones que está viviendo. Gracias.